Este vídeo es una reseña sobre Alpilean, el suplemento que ha ayudado a miles de personas a perder peso en todo el mundo y ha salvado más de 200.000 vidas. Hola, me llamo Julia, soy médica y en este vídeo voy a dar mi opinión sobre Alpilean. Alpilean es una píldora de dieta que proporciona la pérdida de peso y la quema de grasa, además de mejorar la función del cerebro y todo el cuerpo. Estudios de científicos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, concluyeron que cuanto más baja la temperatura del organismo, más lento es su funcionamiento y más difícil se pone la quema de grasa. Alpilean funciona manteniendo la temperatura corporal de manera que la quema de grasa ocurra incluso mientras duerme. Esta quema activa el metabolismo y hace que todos los órganos funcionen como una máquina adelgazante. Todo esto sin causar efectos secundarios. Aunque la página oficial para la compra del Alpilean está en inglés y se fabrica en los Estados Unidos, Alpilean puede ser entregado en cualquier lugar del mundo. El sitio web oficial está en la descripción del vídeo. Y puedes traducirlo si quieres más información científica. Allí también encontrarás la relación de ingredientes naturales que forman el Alpilean y cuál es la función de cada uno. Los fabricantes de Alpilean recomiendan tomar una cápsula del suplemento por la mañana, con un vaso de agua. Para que la aceleración del metabolismo te ayude a tener mucha disposición desde el inicio de tu día. En unos días tomando Alpilean que ya se empieza a notar resultados. Al perder la grasa del vientre, los brazos y las piernas se sentirá más seguro y dispuesto. Usted estará dispuesto a hacer ejercicio y así complementar los efectos de Alpilean. Con eso se activará en su organismo la dopamina, la hormona de la felicidad. Pero tengo que poner una alerta. Algunas personas están vendiendo Alpilean de forma falsificada. Alpilean no se vende en farmacias, Amazon o cualquier otro sitio web que no sea el sitio oficial. Para evitar que dañe su salud, puse el sitio web oficial está en la descripción del vídeo. En el sitio web oficial se encuentran opciones para comprar 1, 3 o 6 botellas de Alpilean. Cuantas más botellas compre, mayor será el descuento y más tiempo estará garantizando su tratamiento. El suministro de 6 meses es el más recomendado, en el se obtiene el mayor descuento y envío gratis. Además, al comprar 3 o 6 botellas obtienes 2 bonos. Son libros que le ayudarán a potenciar sus resultados y a formar un nuevo estilo de vida, aprendiendo a controlar también la ansiedad. Después de elegir la opción que más te guste el sitio web te dirige a la página donde debes rellenar tus datos de identificación, dirección de entrega y forma de pago. Para que se sienta aún más seguro, Alpilean ofrece 60 días de garantía. Si encuentra que este suplemento no funcionó para usted, puede ponerse en contacto con el equipo de telemarketing para un reembolso completo de la cantidad. Miles de personas en todo el mundo están comprando Alpilean. Y como cada botella de Alpilean se fabrica en una instalación certificada por la FDA y GMP, órganos de confianza de los Estados Unidos, producir un nuevo lote del suplemento lleva tiempo. Por lo tanto, usted tendrá que actuar rápidamente para comprarlo antes de que Alpilean se agote. Ahora que usted sabe todo acerca de este suplemento, usted puede tomar la decisión que va a cambiar su vida. Ir a la playa en bikini, sentirse hermosa y deseada, llamar la atención por donde pasa. Volver a usar ropa que ya no servía, tener la autoestima renovada, sentirse feliz, dispuesto y con muchas ganas de vivir, son algunos de los relatos de personas que están haciendo uso de Alpilean. Y si usted tiene alguno de estos deseos, también puede realizar. Espero haber aclarado tus dudas. Gracias. 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 Gracias.